Diana Trejo, qué bonita blusa trae hoy Argelia Colina. ¿Es de lujo? Pues... ¿De gala? Aunque no lo crean, está pintada a mano. Ah... Entonces, se ve muy bonita, como que ahorita ya es la moda, ¿no? Y luego, ¿cómo se le echa detergente y se lleva al lavadero? Pues mira, yo lo lavo a mano. Muy delicadamente. Muy suave, como decían, muy suavecito, muy suavecito. Y si sale mucha mugre, más suavecito. Les brimas con cuidado y las secas así. No, en México se acostumbra, ¿no? Que todas las niñas empiezan por lavar su ropa interior. Sí, siempre. Y ya después se les queda la costumbre. A mí me compraron de pequeña un lavadero chiquito. Y me entretenía porque me daban un calcetín. Y mientras por acá mi mamá estaba, pues ahora sí que haciendo lo suyo, yo estaba lavando las calcetas. Yo recuerdo que también hacía eso, ¿no? Que quería ayudar. Y luego decían, no, cuando esté grande ya no va a querer. Y efectivamente, ya. Pues es que ahora hay un montón de aparatos y la lavadora se hace cargo de todo. Pero creo que esos detalles de las prendas íntimas sí deben quedar en manos de la muchachita de la familia. Más que nada es que como eso es algo que tienes que tener cuidado y siempre cambiarlo. Puedes dejar los pantalones sucios, la blusa sucia si quieres. Pero eso siempre se tiene que cambiar. Entonces, o tienes muchísimos o los tienes que estar lavando constantemente. ¿Todavía se usan las semanitas? Ay, qué bonitas. Sí, sí. Las venden todavía en paquetitos en los centros comerciales. Para el lunes, para el martes y así. ¿Qué son las semanitas? ¿Son chones para cada día? Sí, sí, vale. Solo que ya no tienen lunes, martes, miércoles. Nada más vienen paquetes como con siete, pero no traen en específico para cada día. Bueno, yo sí los he visto. Ahora hay calzones que valen lo que un traje. ¿De cuáles tú? Pues no sé, son muy caros. Son calzones muy caros. ¿Los de los boxeadores o qué? No, 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 chones, chones de mujer. Y valen. Sí, ¿y para qué andas comprando tú eso? Hay un brasier que, en esta, una marca, ¿no?, de ropa gringa, que vale un millón porque tiene incrustaciones de diamantes, perlas y no sé qué, pero vale un millón. No, no, bueno, pero las que están adornadas con piedras preciosas o perlas, o sí, ¿no? No, 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 yo hablo de los normales. Es un buen regalo, luego le dices a quien se lo das, que a ver cómo le quedó. Pero te imaginas, ¿no?, le atinas a la talla y qué tal si la ofendes. A lo mejor le regalas una que es chica y te dice, oye. Por eso buscas en la tienda una dependienta que sea más o menos de la misma rodada. Y entonces ya le calculas tomándola de modelo. Una vez alguien de la familia se equivocó y en vez de comprar unos de talla 6, compró unos de talla 9 porque algún maldoso le cambió la etiquetita y se la volteó. Entonces cuando destapamos el paquete eran unos calzonzotes. Son sotes. Lady Mariana con su elegancia y su voz extraordinaria. Eres mi bien, lo que me tiene estaciada. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? De tu dulce alma, que es todo sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios Porque al tener el tallo en vida No necesito ir al cielo de su Si alma mía Tu amor de mi ilusión La gloria eres tú Es un encanto Eres mi ilusión Dios Dios Dice que la gloria está ya en el cielo Dios Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo de su Si alma mía Amor de mi ilusión Amor de mi ilusión Amor de mi ilusión La gloria eres tú Amor de mi ilusión 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 Pero hay un chai que no se lava. Fíjate que este, en teoría, no debería lavarlo porque, bueno, tiene como bordados de lentejuela. Pero yo sí lavo todos. Los pongo tantito así como en jaboncito de seque que es como champú especial para ropa delicada. Y así con dos deditos. ¿Y se puede uno bañar con champú para ropa delicada todo, todo el cuerpo? Pues nunca lo he hecho. Pero... Pues es jabón al fin y al cabo, ¿no? No, no, pero cambia la cantidad de sosa. ¿Ah, sí? Claro. Lo que lava no es la gente que talla, no es la lavadora, es el jabón. Y eso nos podría quemar, yo creo, no lo sé. Yo uso de ese de lavadero amarillo o detergente cuando hay, aunque poquito, ¿no? Sí, o sea, no se va a echar todo. Y sí, comentaban que el jabón sote, el amarillote, es bueno, que sí, es muy bueno. Pero yo creo que sí nos daña porque si has lavado trastes o algo así, o la ropa, así a manos sin guantes, te quedan rasposas o luego te arden. Bueno, por eso dijimos que moderadamente usar el detergente muy poquito, apenitas, porque sí puede ser muy agresivo. Porque no es para la piel o el cuero cabelludo. La ventaja de ese tipo de jabón es que corta muy bien la grasa. Ándale. Es que es eso, yo hasta he oído que hay gente que ya ni siquiera usa jabón porque quita esa capa de grasa natural que tu cuerpo debe tener. Ah, no, no, pero eso es estando exageradamente en el baño y con agua caliente que despoja de esa capita de grasa que el cuerpo en forma natural tiene y que le protege también de bichos externos que puedan penetrar. Claro, ves que para empezar no somos jergas, no andamos por el suelo. Bueno, no todos, algunos sí, amastrándonos. Entonces no deberíamos de lavarnos con esa frenesí de tallarnos. No, no nos ensuciamos, realmente nos ensuciamos muy poco. Cuando estás niño y pareces jerga, andas para arriba y para abajo y luego tu mamá te quiere quitar la mugre así como dices así, te raspa y te raspa y tú, ay mamá, espérate tantito. Detrás de las orejas, me decía mi hermano, me gritaba a través de la puerta del baño. Y las rodillas, y las rodillas. Y parece que sí, detrás de las orejas ni agua llegaba a mi cabeza. Y luego las rodillas, pues anda uno siempre en el piso. Oye, pero fíjate que yo recuerdo que para una operación el jabón sote te lo recomiendan. Porque creo que no tiene, ahí es neutro, me parece que así le dicen. Y es bueno para las heridas, tengo entendido. No, no, no. Pues es probable si espumita, si no se trata de usar en exceso las cosas, todo con medida, como dice. En alguna ocasión habías comentado que usar el shampoo de perro agradecido es bueno. Yo me quedé así de, ay, fuchi, hasta huele feo ese shampoo. Y pues la verdad no me he atrevido a hacer la prueba. Por eso no es agradecida. Yo te lo disparo. No. No creo que no es agradecida. Ay, 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 ay ¡Gracias!